A pesar de los enormes esfuerzos de los principales bancos centrales por combatir la elevada inflación mediante la aplicación de agresivas políticas monetarias contractivas, los niveles de precios en la economía permanecen todavía por encima de los rangos meta. El dólar ha regresado a sus máximos de dos meses frente a una canasta de monedas desarrolladas, y el rendimiento de los bonos del Tesoro Norteamericano a 10 años ha vuelto a posicionarse cómodamente alrededor del 3.7-3.8%. Estos movimientos no harían más que reflejar expectativas de elevadas tasas por un tiempo prolongado, y esto más aún luego que el deflactor PCE, o el indicador de precios de gasto de consumo personal, que es la variable macro más monitoreada por la Reserva Federal, ampliara su avance en abril. Ante esto, los mercados de swap de tasa vienen otorgando un 50% de probabilidad de aumento de tasa en junio, aunque nosotros en el equipo de estrategia de BBVA, consideramos que la FED se tomará una pausa este 14 de junio. Es por eso que es importante recordar que una inflación modesta puede erosionar el poder adquisitivo de las personas y de los portafolios de inversión. Según un análisis de PIMCO, una inflación de 3% puede reducir sustancialmente el poder adquisitivo de 100 dólares en el transcurso de cuatro décadas. Solo después de una década, esos 100 dólares permitirán cubrir el 75% de un conjunto de bienes y servicios. En el ámbito doméstico, un artículo del diario Gestión publicado el viernes pasado daba cuenta de cómo la rentabilidad de las alternativas de inversión locales venía reduciéndose en lo que va del año. Entre los factores que afectaron dicho retorno destacó la tendencia del tipo de cambio y la inflación. Así, el continuo fortalecimiento de la moneda local en los primeros cuatro meses del 2023 conllevó una depreciación de 2.6 del billete verde y de los activos en dicha divisa. Mientras que la inflación acumulada hasta abril fue diluyendo la rentabilidad ofrecida por esos vehículos de inversión. Es cierto que la inflación viene retrocediendo, pero a un ritmo menor de lo esperado. En ese sentido, la velocidad de tal descenso dependerá de 1. El impacto que anomalías climáticas como el fenómeno del niño tengan sobre el agro, la pesca y eventualmente el transporte para abastecer los mercados. Y 2. El comportamiento de los márgenes empresariales, los cuales se comprimieron en 2021 y 2022 cuando el incremento de los costos no se logró trasladar completamente al consumidor final. Si bien nuestro equipo de estudios económicos prevé que la inflación cerrará el año alrededor del 3.5%, también mantiene un sesgo alcista sobre esa previsión. En ese sentido, las estrategias de protección contra la inflación permiten preservar el poder adquisitivo. A nivel internacional, mercado norteamericano propiamente hablando, los grandes gestores de portafolios de renta fija sugieren refugiarse en bonos del gobierno ligados a la inflación, o TIPS por sus siglas en inglés, a través de vehículos populares como los ETFs. Entre las ventajas de estos TIPS destacan 1. Que su valor nominal y pago de intereses aumenta con la inflación. 2. Los pagos de cupones son semestrales. 3. Diversifican un portafolio tradicional, ya que tienen una correlación de 0.3 y 0.5 versus el S&P 500 y la deuda HAYIL. 4. Son eficientes tributariamente. A nivel de comportamiento bursátil, su desempeño es menos volátil que el de los bonos tradicionales. Otra opción comúnmente aplicada para protegernos contra la inflación son los dividendos, los cuales ser suelen crecer cuando la inflación aumenta. ¿Y esto por qué? Porque cuando las empresas entregan derechos o dividendos, usualmente lo hacen de forma trimestral, y el valor de los dividendos tiende a ser ajustado por diversos factores propios del periodo de operaciones, entre ellos la inflación. Un análisis de Fidelity Investment nos indica que los dividendos han contribuido con el 40% del retorno total del S&P 500 desde 1930. Incluso en los años 40, 70 y 80, cuando la inflación promediada por encima del 5%, los dividendos contribuyeron con el 54% del retorno total. Es así pues que los dividendos han realizado un admirable trabajo de seguir el ritmo de la inflación, y un estudio de Wall Street Journal nos muestra cómo desde 1937 las tasas de crecimiento anualizadas de los últimos 10 años, tanto de los dividendos como de la inflación han tendido a subir y bajar de manera muy estrecha, con el coeficiente de correlación de ambas series estadísticamente significativo en 0.6. Si pasamos este análisis al plano local, también podremos validar cómo las acciones dividenderas representadas por el índice Enhanced Dividend de la BBL desde el 2016 ha permitido enfrentar la inflación adecuadamente. A abril de 2023, dicho índice dividendero ha obtenido un retorno total de 9.22 en soles, por encima de la inflación anualizada del 7.97%. Considerando que en los últimos 7 años la distribución de dividendos se ha incrementado consistentemente, y todo indica que el 2023 no será ajeno a esta tendencia, hace sentido apostar por empresas que ofrezcan sostenibilidad en el pago de dividendos de manera que podamos beneficiarnos de un flujo confiable de ingresos futuros, al mismo tiempo que nos ayudará a combatir la volatilidad de los mercados y navegar mejor el actual contexto de altas tasas y elevada inflación. Así pues, un dividend yield interesante por encima del 10% podemos encontrar en acciones del sector consumo, sector industrial, el eléctrico y la construcción.